La Palabra Política Información Política Líder Como lo hemos reiterado aquí en varias ocasiones El Jefe Político del Gobernador Arturo Núñez Jiménez Es Andrés Manuel López Obrador Y lo que hoy está sucediendo en torno al caso de Andrés Granier Melo Es una réplica de las acciones políticas Que ejerció Andrés Manuel López Obrador Como Jefe de Gobierno de la Ciudad de México Es movilizar a las masas en contra de un acto que solamente corresponde a las autoridades judiciales No tiene por qué haber toda una movilización a través de los medios de comunicación Para movilizar a las personas, a la gente Lo que hoy está haciendo Arturo Núñez Es una acción totalmente política Porque él es el procurador Es el denunciante Es el juez Es el investigador Es el comunicador En todos los medios nacionales Que a través del medio más importante en Tabasco Y también Con el propósito De que la gente, los tabasqueños Las masas Se vayan En contra De Andrés Granier Melo Que no sea la justicia La procuraduría La que ejerza la ley Sino que sea La demanda popular Que el pueblo exija Cárcel Para Andrés Granier Melo Y entonces Ha dedicado Todo este tiempo Para crear conciencia A tal grado que hoy En estos días Ha polarizado A los tabasqueños Los ha obligado A tal grado Que hoy ya todos Piden cárcel Para Granier Sin saber si es culpable O no De los actos Que se le acusan Entonces Hoy Tienen que tener Muy pendiente Los tabasqueños Que no se deben llevar Así se crean Los gobiernos Autoritarios Así se llegó Hugo Chávez A Venezuela Así llegó Fidel Castro A Cuba Engañando al pueblo Que era un gobierno Democrático Cuidado No se dejen llevar Por lo que dicen Los medios de comunicación Cuidado Con lo que dicen Primero Que acudan A la justicia Y no A la movilización De masas De la gente Como lo está haciendo hoy Arturo Núñez Incitando al pueblo A través de un medio de comunicación Incitando a la gente Ellos Están ya Pidiendo Cárcel Para Andrés Granier Y eso es Autoritarismo Populismo Y demagogia Tú